El arte, al igual que una semilla, contiene la esencia de la creatividad y la expresión humana. Ambos requieren cuidado y atención para florecer y dar vida a nuevas formas de belleza. El arte es la semilla que germina en el corazón de cada creador. El arte es un medio de comunicación, donde el lenguaje puede ser visual, táctil. Dentro de mi cosmovisión, nosotros generamos arte utilitario, pero nuestra arte... Y para mí el arte es una forma mágica de expresarse. ¿Por qué digo mágica? Porque no hay solamente una forma de hacer arte. No, considero que el arte lo hacemos todos, es una forma de vida, ya sea que practique saludable. Y bueno, se va ejecutando a medida que uno va descubriendo cosas o pasándote cosas en la vida que... Crear se nace y también se hace en el camino aprendiendo, siempre. Me lo imagino como una especie de bolsito que llevamos en la vida, que es importante tenerlo a mano siempre. Por ahí puede ser una forma de vida o es algo que podemos necesitar hacerlo para sentirnos completos.